Quisiera morirme de una buena pedaza Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha risa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Con la decepción más grande que he tenido Creo que tú me hiciste lo peor que mi vida Y me cantinaron tus ángeles de penas A los cuantos regos me olvidé nada Ella me cambió por unas monedas Hoy quiero volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recuerda que sus besos solo me lastiman A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinaron tus ángeles de penas A los cuantos regos me olvidé nada O ella me cambió por unas monedas O quiero volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Porque ya no quiero saber de su vida Recuerda que sus besos solo me lastiman A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Música